Chicos como estan? Bienvenidos a un video mas de R Swagger Gracias a todos por apoyar este proyecto Espero que les sigan gustando los videos Seguiré escribiendo contenido, espero que agarre muchas fuerzas Estoy pensando hacer un sorteo Cada mes voy a hacer, en este canal si, en estos videos de Albion Online Cada mes voy a hacer un sorteo de un premium por un mes Así que, métele gana, dale like, comenta Comparte el video, suscríbete, tienes que estar suscrito al canal Tiene que ser una persona activa en el canal, que comente y le de like Eso es lo único que necesita para participar en el sorteo Así que, bueno chicos, como dice el título del video Hoy les voy a enseñar como funciona el sistema de los trabajadores en la isla Como farmear en la isla, como sembrar y cosechar Y todo ese tipo de cosas Esto va a ser una guía normal Si veo que tienen mucho apoyo, dejen sus comentarios Si quieren que haga una avanzada Deplicando más completo como funciona el sistema de isla Como recolectar madera, piedra Pieles, armas Como cultivar ganado Todo eso, solo déjenlo en los comentarios Denle like y compartan el video Y suscríbanse al canal Bueno, para no matarlo mucho con eso No olviden unirse al gremio Tenemos gremios y se llaman Piratas del Caribe Así se llama nuestro gremio chicos Ese es mi gremio, Piratas del Caribe Somos dos Y vamos a ir subiendo poco a poco No estoy desesperado Así que lo invito a unirse a esta gran familia De verdad que sí Esta familia de dos Mejor dicho Bueno, ya ha pasado esto Vamos a empezar El tema con los trabajadores Bueno, lo primero es Déjame desmontarme del buey Lo primero es que este es la casa Este es mi casa Estamos en mi isla personal Perdón Este es mi isla Tenemos gremio también Tenemos base de gremio Está Tier 4 Este es mi isla Una vez estamos aquí Ya si no has visto cómo hacer tu isla Voy a dejar de referencia un video Va a salir arriba En la parte de arriba De este lado La parte de arriba ahí Va a salir de referencia De cómo crear la isla del gremio O tu isla Funciona igual para la isla del gremio O tu isla Es lo mismo El mismo método Lo único que la isla del gremio Sale más caro Muy caro Bueno Una vez estás aquí Vamos aquí Y esta es la vivienda maestra Aquí Entonces aquí debajo Salen todos los trabajadores Aquí está el leñador El caltero Propector Propector Agricultor Ok Guardabosque Mercenario Herrero Flechero De magia Ojalatero Pescador También tenemos el pescador También tenemos el pescador Necesito un pescador aquí No hay un pescador Ey Oh yeah Va Algo que Bueno Chicos Disculpen ahí Como le seguía diciendo Entonces aquí es donde contratas Ok Tienes que tener una cama Para que esté feliz Así que como tengo tres Este de aquí son cuatro Este novato agricultor Este es agricultor No tiene permiso para trabajar Odazama Reclamar Ok Ahora le voy a hacer un ejemplo Ya una vez lo compras Te cuesta mil pesos Solo alcanzo para tres trabajadores Por eso no lo puedo hacer Ya una vez lo compras Te va a salir para ponerlo en el piso Entonces entras adentro Y lo pones donde tú quieras Donde tú quieras Tú lo puedes poner de la casa Ejemplo lo puse ahí Vamos a poner el ejemplo Que lo coloqué aquí Esta es nueva trabajadora Una vez esté ahí Tienes que darle aquí Ok Miren una vez la ponen Le dan aquí Gestionar Como pueden ver Me dice no tienes permiso Para dar trabajo A Osana 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 Masama Bueno le dan a gestionar Y aquí ven que tengo una cama Tengo la mesa No tengo trofeo todavía Le dan a donde dice reclamar Ok Tiene que decir así Get up Entonces una vez le dan ahí Pueden venir aquí Ve que se abrió esta nueva parte Que dice Dicen cuadernos Ok Tú compras estos cuadernos Tú compras el cuaderno Comprar Creo que en la subasta Lo venden más barato Yo para enseñarle a ustedes Pero lo pueden comprar aquí Lo compran Yo lo compro los tres Ok Lo compro los tres Tienes que andar con ellos Porque estos cuadernos se llenan Según lo que vayas haciendo Se van llenando Ejemplo Miren este Ese está lleno completamente Vienen así vacío Y Se llena ¿Cómo se llena? Pácil y sencillo chicos Como esta es Ok Agricultor Cuando yo cultivo Tengo que andar con el libro Siempre encima Aquí en el inventario Entonces cuando yo cultivo Eso va acumulando Unos puntos Como ven Aquí como ven Puedo coger Y si lo recojo ahora Lo va a ir cultivando Y el libro Se va llenando Con experiencia Entonces Esa experiencia Cuando el libro Se llena Tú se lo das A él Al trabajador A la trabajadora Y ella sale O él sale A buscar ese material Y te dice Qué por ciento Te da para atrás O sea Es una buena ayuda Para hacer dinero De verdad que sí Es una buena ayuda Para hacer dinero Materiales Hacen pociones Y todo esto Ok Así es como funcionan ellos Entonces vamos aquí Luego voy a explicar Cómo cosechar Y todo ese tipo de cosas Vamos aquí Aquí Ok Una vez Como vuelvo y repito Una vez tienes el cuaderno Lleno Simplemente lo coges Este que Cuaderno Generalista Ok Esto un generalista Esto es para general En cualquiera Yo se lo doy Ven Le doy Y me trae porción El cien por ciento Ok Me va a traer la porción Del cien por ciento Probabilidad de volver Entonces le damos a aceptar Ya ella se va Y va a recolectar Ese material Que ya tú farmeaste Pero este te lo trae extra Ok Según vamos comprando los libros Le voy a ir enseñando Esto le voy a enseñar lo básico Que esto es lo básico Ok Una vez aquí Para cosechar Vamos aquí Recuerda que cuando compras Te dan unas parcelas Como lo ves en el mapa Aquí En la parte de abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí Aquí abajo en el mapa Hay una parte que son como marrones Esas son las partes Donde puedes cosechar O sea Sembrar y cosechar Frutas Animales Y todo lo demás Agricultor Bueno Lo primero que vamos a hacer es Eso está aquí Lo primero No, no se sube más Verla No, no hay que actualizarla más No se puede hacer un update Como actualizarla Para que sea mejor Ok Lo primero que vas a hacer Es darle a la letra H Le das a la H Una vez le das a la H Aquí tienes economía Cultivo Militar Viviendas Ok Damos donde cultivo Y bajamos Molino Bla, bla, bla Aquí Granja Aquí es esta parcera Le das ahí Y lo que tienes que hacer es En estos bloques marrones Que te va dando Cada vez que crece tu Tu isla Ahí lo puedes poner No lo puedo poner Porque ya tengo uno Lo pones ahí Y lo colocas Perdón Una vez colocado Lo construye Te va a pedir uno Cuantos materiales Para construirlo Lo construyes Pa, 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 pa Le das los materiales Que necesita Como te dije Tienes que ver el otro video Que voy a relacionar con este Y voy a dejar el link Abajo En la descripción del video También Para que sea más fácil Entonces Una vez ya Tu la pones Y le pones los materiales Que necesites Y construyes la parcera Entonces Lo que vas a hacer Es lo siguiente Puedes ir aquí Y comprarlo Pero aquí sale muy caro Puedes ir aquí Y compras las semillas Tenemos semillas Aquí abajo Tenemos los animales Así como lo ven Y aquí tenemos Cosas Para montaña Tatua Y todo eso Yo sugiero Que todo eso Lo compren En la subasta Sale más barato Chicos Ok Compren las semillas En la subasta Una vez ya tienes La parcera Vamos a ver A ver A ver Una vez ya está hecha La parcera Vienes aquí Déjame ver si lo puedo Recoger Seguro que quiere Destruir esta zanahoria Si Le voy a dar a que si Solamente para que usted Vea un ejemplo Ok No me dieron nada Porque La debarate Antes de tiempo Tengo que esperar ese tiempo No puede retirar nada Hasta que no se cumple el tiempo Le voy a aplicar Ya mismo eso De la regadera De aquí Ok Una vez esto Le damos aquí Ya compramos la semilla Le damos colocar Depende de la semilla Que quieras poner Colocar Y como ves La colocamos Y listo Ya Eso era todo chicos Fácil y sencillo Ya la colocamos Y ya se va a comenzar a producir Como ven En 21 minutos O sea En 22 horas Perdón En 22 horas Eso toma un día Tú puedes recoger todo Ven esto que dice aquí Producción estimada de semillas 0 0 Eso quiere decir Las cosas Los materiales que te regresa La semilla que te da para atrás No me va a dar Porque no usé Focus Aquí como ven Costo de Focus 900 Cuesta 966 Y De 24 063 Que tengo Producción de semilla Al 200% Entonces si yo uso Agua Me va a coger este costo Pero me va a traer Una buena cosecha Me va a hacer una buena cosecha Y O sea La cosecha va a ser 100% Y me va a dar Devolver semillas Para plantar una vez más Ok Así es como funciona esto Esta vez lo quiero hacer Sin ponerle agua Sin usar el Focus A ver que tal me va Y luego Le voy a decir a ustedes Que tal me fue Por eso todos Lo deje así Sin Focus Ok Bueno chicos Eso es fácil Ya como lo vieron Muy sencillo Fácil de hacer Trata de hacer el video Lo más corto posible Si te gustó el video Dale like Suscríbete Comenta Ya sabes que voy a Arrifar un premium Cada mes Voy a ver si lo hago Para el 31 Si Voy a ver Para el 31 Voy a sortear Un premium De un mes Así que No olvides Estar Tienes que estar Suscrito Comentar Dale like Y tiene que ser un usuario Activo De este canal Así que Fue un placer Hacer este video Espero que les guste Dejenlo en la descripción Si tienen alguna opción Alguna confusión Y Chao Chao Que lo que Con que lo que Es Que lo que Que lo que Gracias por ver el video.